Prepárense animadores, discos, emboceros, chapeadoras y políticos, influencers, tiktokers. Nadie se salva de la lengua con la mayor credibilidad en todo el país. Son chismes tan fuertes que ni Brea Frank ni la Universidad de la Calle se hacen responsables de lo que pase. En la Facultad del Chisme, la Facultad del Chisme, la UCA. Bueno, Rochi habló en sus redes sociales, José Mato. Habló de su relación con Nabila. Sí, supuesta y alegadamente. Digo, ese es él, ¿verdad? Sí, claro, ese es él. Ese es él donde le dice a Nabila como que no le escriba. Ay, Dios mío. Como que no le escriba, que él no quiere problemas con calle por mujer y cosas. Ahí está, ahí está. Vamos a escuchar. Bueno, tenemos una... Se está escuchando doble. Vamos a ver qué es lo que dice Rochi, qué es lo que le dice a Nabila. Pero estás cariñando. Él le dice a ella en el video, él le dice a ella, ya no tengo nada con Nabila. Ajá. Y le sugiere que no le escriba porque él conoció a su pareja en la avenida y que además él no quisiera más problemas de lo que tiene. Respeto para su esposo. A la pareja de Nabila, él dice, ¿cierto? El Rochi hacer y decir eso evidencia que es un tipo calle, de verdad un varón, de la calle un gantel, que no va a encharcarse por una dama con los tigres en la calle. Y también que él diga eso, le resta un chin a la teoría que teníamos mucho de que eso era sonido. Porque si es sonido tú no tienes que explicar eso, si es sonido vamos a dejarnos de hablar ya. Pero cuando viene a ver ella quería seguir en el jueguito y él ya definitivamente porque quería establecer una relación, él entonces desistió. Porque la gente le estaba preguntando constantemente, ¿y fulana? Sí, pero lo que te digo. Y él aclaró y dijo, no me pregunten más por fulana, yo tengo mi pareja, qué sé yo cuánto. ¿Y quiere decir eso que mi amiga Nabila le negó el esposo que tenía entonces en algún momento? Quizás no estaba con él cuando empezaron a hablar, ¿puede ser? Las mujeres andan duro. No, no, no. Las mujeres andan duro. ¿Cómo es Cimentol? Las mujeres andan duro, que no tienen ninguna pareja, a veces dice que fija, dice que así. Están contigo, pero si llega otro chico también ponemos al otro chico. Buen día, buen día. Un consejo para los tigres. Si usted no es el único, no quiere hacer primero, coja cualquier otro número. Ay, Dios. Y olvídese de eso. Oye lo que Rochi dijo, vamos a utilizar esta vía hoy, vamos a ver. Rochi, ¿qué fue lo que tú dijiste de ella? ¿Qué fue lo que yo? Ya, ya, ya. A mí que diga Nabila, y que hubo nada de eso. Yo respeto a Nabila y a su marido, cuando no lo conocía, me lo presentaron un par de gatillero en la calle. ¿Sabes lo que estoy diciendo? No me vuelvo a escribir, diga por mensaje. No me vuelvo a escribir por mensaje. Que es una falta de respeto a los tigres. ¿Oíste? No me vuelvo a escribir por mensaje. Respetame como yo te respeto a ti. Ya. Porque tú no estás buscando un problema. Yo tengo demasiado enemigo para tener otro mal. Digo, pero no es mujer. ¿Oíste? Ya suelta eso. No volvemos a hablar de ese tema, hermano. Eh, Rochi le dice esto a la señorita Nabila Tapia. Ahora se está cayendo el mundo, un aguacero. Él está abrazado con una dama. ¿Cómo están acariciando? Con una dama, y él dice en el live, como ustedes escucharon, que él no quiere problemas en la calle. Que no le escriba DM. O sea, eso... No, eso primero vuelvo y digo, para mí ya no es sonido. Y segundo... Si ella lo está escribiendo, él lo hizo bien. Claro. Él lo hizo bien. Claro, ahora también, ahorita el Mario de ella se quilla, porque entonces la dejó en evidencia públicamente. No, no sé, porque ya eso es bacanería, lo que Rochi está diciendo ahí es bacanería. El Mario fue porque le dijo, dámeme el bar. Dámeme el live, el Mario. El Mario le dijo, ya suelta en ese relajo. Ya ahora no se sabe lo que es sonido, lo que es planeado y lo que no es planeado. No, pero eso me dio... Ya ahí, a ese nivel, a mí me da que es en serio. Porque, volviste, digo, si es un sonido, por ejemplo, entre yo y Nerf... Puede ser un sonido y él lo cogió de verdad. Los tigres a veces lo cogen de verdad. ¿Quién lo coge de verdad? Ejemplo. Ah, un ejemplo, claro. Pero, volviste, digo... A que no es mediático, o por lo que él dio a entender... Dejen ese relajo. De no quiero coro. Ah, sí, eso es... No, es verdad, porque, oye, ¿qué pasa? Yo puedo decir ahora, de que no, yo voy a hacer un sonido con Nerfa. Y la mujer mía, que no es mediática, yo le digo, dice que sí, ah, sí, tato. A la otra le dice, relajito con Nerfa tú, mamá. Un saludo a la pareja de Navila, que es lo mío. Sí, porque la gente coge la presión de la que... Pues entonces, eso es un gantel. Ya, 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 ya. Pero, hermano, hermano, ¿y usted no está viendo cómo Rocío está diciendo, por favor, no me llame, hermano, me escriba? No quiero malíos. Suélteme, hermano. Antes de bloquearlo, pues. Si él no es mediático, eso hay que soltarlo ya. Claro. No quiere sonido. Yo te dije a ti lo otro día, las mujeres de Cristo Rey, ¿para qué tigres son? Para los tigres de Cristo Rey. Pues ya. No esté esforzando. Ya, no inventen. No vengas, joder, para la 30, las mujeres de la 30, para los tigres de la 30. No, pero roche bien, ¿me viste? No roche un tigre. Es un tigre. Y la mujer diciéndole, negro, déjese al aire. Pero tú no vete como fue que él dio la información, acariciándolo. ¿Por qué un tigre fue que habló así? No le un gantel. ¿Por qué un tigre fue que se expresó así? No, no, ya, 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 ya. Porque él es un tigre y no quiere problemas. No le un gantel. Señor, es que el artista lo único que tiene es que hacer música, porque si no usted se queda en la calle. Si no, si él quisiera problemas, ¿tú sabes qué fácil le hace? Enganchase un peine y salí atrás acá. Exacto. Él lo que es un artista. Entonces, él está actuando como tal. Roche, te aplaudo. Sí, sí, sí. Te aplaudo esa actitud. Y además ese sonido, ¿le sumó a Roche ese sonido? No. A los dos, más a ella que a él. No, eso no sumó nada. Cerraron con broche de oro. ¿Cómo así? Que cerraron ya el sonido con broche de oro. Bueno, ya, no se habla más del tema y le crearon un run run a los dos. Como el grupo negro, dividido. Exacto. Exacto. No se habla más del caso. ¿Qué otro chismesito tenemos por ahí? Está como flojo, hombre, la facultad. No, José Matos tiene algo que decir. Vamos al chimoteo. José Matos sí. ¿Agranca la chica? No, yo soy secundero. José Matos, di algo, di algo. ¿Qué fue lo que le pasó a la Rosmaría? Ay, ahí yo vi un video, no lo escuché bien, pero vi un video ahí con Poquilla está medio triste. Pidiendo como que a los seguidores que oren por ella y por su familia. Vamos a escucharla, Rosmaría. Estoy muy triste, me duele mi corazón, me duele mi alma, de verdad. Porque es algo que viene conmigo desde la vida entera, es un proceso que yo vengo pasando la vida entera. Y yo me lo voy a reservar, pero yo sí necesito que ustedes oren mucho. Y que me acompañen en sus oraciones por mi familia, por mi mamá, por mis hermanas, por mí mismo, de verdad. Es lo único que yo voy a pedir y nada, que por favor valoren los momentos bonitos que ustedes tengan con su familia. Y yo creo que todo se da ya de un momento a otro. El diablo se mete en cualquier fecha que uno le dé y... Muy triste. Que hago un like en esta condición, o sea, primera vez en mi vida. Tengo mucho, tengo muchos días tratando de hacerlo y guardándome. Porque no quiero como que... No le gusta ver las familias juntas y felices. Entonces yo sé que me voy a arrepentir de hacerle live. Yo sé que me voy a arrepentir, que todo es un impulso. Pero sí quería pedirle que oren mucho por mi familia. Y nada, ya solamente eso y yo. Bueno, cualquiera que sea tu situación, Romaría, esperemos que lo pongas en oración y que lo superes. Al ella mencionar el tema familia en par de ocasiones, no me parece que sea una situación amorosa. No. Es una situación personal. O de salud. O un proceso que está viviendo alguien en su familia a ponerle en oración. Y desearte lo mejor a ti y a tu familia. Porque, señores, y esa niña ha sufrido mucho a pesar de su corta edad. Ella ha vendido mucho eso en sus redes. Sí, sí. Que también eso es algo que deben de mejorar. O el entorno. Porque a veces, muchas veces que tú... Es como ya dijo, un impulso. Sí, sí. Pero ponerse tanto en las redes, te da pie a que todo el mundo no tiene empatía, hermano mío. Un ejemplo, en ese video, está bien, yo le puedo decir, Ross... Yo te bendiga. Yo te bendiga. Pero va a venir un trajetivo y va a decir, mira esta. Lógico. Haciendo que... Tú me entiendes. Entonces ahí tú le estás dando una brecha a que la gente te monte una pila. Tú en el estado que estás emocionalmente ahora mismo, te pone a leer los comentarios y tú le vas a hacer caso a lo negativo. Sí, y va a afectar, al contrario, en vez de hacerla sentir mejor, lo que va a hacer es que... Sí, le va a afectar más. Va a empeorar. Entonces, lo recomendable a la persona cuando tengan sus cosas personales, que no le pongan en las redes sociales. Esto iba a decir eso. Yo me pongo solidario con ella porque cada quien tiene sus batallas personales, pero yo he intentado varias veces llorar y prender el celular y no he podido. Yo no sé cómo que yo... No, no, no. Yo no sé cómo... No, es imposible. Yo no sé cómo... A mí no me da... Mira, cada quien tiene su manera de drenar su situación. Su dolor. Y su dolor y sus problemas, pero uno pone mucho en tela de juicio el hecho de tú tomar un teléfono celular. Quizás la emoción del momento, pero no es lo más saludable, ni siquiera para ella, para su familia, para su carrera, para sus seguidores. Ella debe de buscar primero de Dios y acogerse en el entorno, y el entorno es mucho peor que le permite, porque ella no iba sola, me imagino. Ahí al lado debía de haber una persona manejando. ¿Y por qué ella no sabe manejar a él? Pero ella va al lado. No, pero por el lado. Ella va al lado, tiene su pronto en un vehículo. Y hay que ver, o sea, el mismo entorno debe de ayudar. Y esto ha sido muy recurrente de la ROS, siempre victimizándose. Se ha victimizado demasiado. Una muchachita con tanto talento y tan bella. Se ha basado su carrera en la victimización. Y eso es algo que ya hay... Yo creo que hay que tratarlo directamente. Me parece que hay una situación con su madre, porque en los comentarios se nota, en la gente comentando, quizás personas allegadas mencionando a su madre con alguna situación. Esperemos en Dios. Y ella pidió por su madre, también, dentro de las peticiones. Y que se pueda resolver. Tú sabes qué puede hacer, porque ella lo dice, que puede ser un tema de impulso. Entonces, ¿qué puede hacer todo aquel que le nace el impulso de abrir un live y comunicarse con la gente para desabrarse? Suelta el teléfono. O llama a un terapeuta, óigame. El buscar ayuda, un psicólogo, un psiquiatra. De Dios, viejo, de Dios. No, 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 pero está bien. Si tú no crees en Dios, hay un ser humano ahí que ha estudiado, que se ha preparado para eso, para ayudar. Hay gente que no cree en psicólogo tampoco. Yo conozco mucha gente que no cree en psicólogo. Pero que tiene que pasar. O sea, ya nosotros tenemos que en pleno siglo XXI empezar a promover el que buscar ayuda para la salud mental sea algo normal. Eso es normal. Un doctor, un nutriólogo, usted va al cardiólogo, usted va a donde el psicólogo. Eso es normal. Eso no es nada del otro mundo. Y eso es parte, es un mantenimiento que usted le da a su salud. Ahora bien, yo no lo vi como victimización. Yo lo vi como una chica repleta de colágeno. No, yo no he dicho que ella se está victimizando. Lo que pasa es que es muy recurrente y la ven como una persona que se la ha pasado victimizándose, señores. Yo no he dicho que ella se está victimizando porque es un impulso normal del ser humano. Te voy a tirar, Ros. Ella tiene su problema, ella tiene su problema, excusa de mentor, pero hay una producción ahí. No, 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 no. Te voy a decir por qué. No, 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 no. Llore ya, por Dios. Pero que siempre... No, 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 vuelvo y repito. Yo sé que cada quien tiene su problema. Yo lo dije hace rato, pero no es posible que uno se agarre siempre llorando, siempre en el momento que está llorando. No, Latino, mira, hay depresiones severas, brother. O sea, quizás ella... Primero ella menciona que está arratando con eso desde hace mucho. Yo lo quito. Imagínate que sea un tema depresivo que ella no ha podido sanar. Brother, cada vez que ella tenga la oportunidad de expresarlo, lo ve expresar y quizás por eso, se ve que ella ha vendido victimización, pero no. Se ve así, se ve así. La mía está enferma, de verdad. Ella tiene problemas. La enferma no se ve ella, no, ella se ve triste. No, te digo a nivel emocional. Muy bien. Y sería bueno, Rosia, esto es muy en serio, busca ayudas, son normales, eso no es nada del otro mundo, eso no es para locos, eso no es para gente anormale. El buscar ayuda es para los normales y para la gente que quiere está bien. La ronda está bien. Claro. Vamos a hablar por ti, mi amor. Bueno, y ahí está, ahí está. Muchas gracias, Facultad del Chisme, Los Venenosos, mis compañeros. Una última, rápido. Dale, rompe, José, que yo salgo. Rompe, José, que tú siempre... No, 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 no. No, monta tu pila. Va a responder. ¿Dónde? Alex Taylor. Pero por Dios, no, 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 pero por Dios, señor. Alex Taylor le dio una entrevista a Lord Hacke, es muy bueno, Lord Hacke, un abrazo. Pero habla de Lord Hacke, que está haciendo buen trabajo ya, Lord Hacke. Y va para Teleméxico. Muy duro, ya, muy duro, Lord Hacke. Nos vemos el viernes en Altís de la Churchill. Recuerden, Presidente Studios, el podcast que sale este miércoles. Que salvó brea. Hoy en YouTube, hoy en YouTube, entre, vamos, ya regalamos los 200, vino la persona a buscarlo ya, lo voy a subir a mi cuenta de Instagram, pero de igual forma vayan a mi canal de YouTube ahora y escriban. Se suscriben al próximo video, verá. Se ponen en lista de espera y comenten. Suscríbete, comenta. Brea, te escuché en La Bacana. Y dentro de las personas que comenten, Brea, te escuché en La Bacana, siendo la receta. ¿Normal? Brea, te escuché en La Bacana. Entren ahora a mi canal de YouTube, Brea Frank. Brea, te escuché en La Bacana. Y vamos a regalar 100 dólares, una rifita ahí. Ya regalamos 200, hoy vino el pan a buscarlo. Muy contento. Ah, pero tú estás como a la puerta de la playa. ¿Cómo? Abierto. Sin puerta ni ventana, abierto. Cerramos ya. Ya, este bloque va. Cómetelo, cómetelo, José, cómetelo, José. Lo único que se subió es decir, bro. Ya, 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 Dios mío. La mejor manera de comunicarte con el record de la UCA, Brea Frank, es a través de WhatsApp. Déjanos tu mensaje de voz al 809-867-2862. La universidad de la calle, 9867-2862. Exprésate en el WhatsApp de la UCA.